Querido Gerardiño, sobrino, muchas felicidades. Ya he visto en internet el pedazo de viaje que ya os habéis metido entre pecho y espalda Merche y tú, de lo cual me alegro un montón y con muy sana envidia, hay que reconocerlo. Bueno, pues yo te voy a cantar en este día un aria preciosísima de Puccini, de Giannis Kiki, que espero que te guste, para ti. ¡Gracias! Gli occhi furbi l'illuminan di riso lo strano viso, ombrecciato da quel suo gran nassone que pare un corracchione per cosí. Vien dal contado, ebbene, ¿qué vuoi dire? Basta con queste hummie, grete e piccine. Firenze, como un albero fiorito, que en piazza de los señores a tronco e fronne, ma en radici forse no me aportanó, dale con balli limpide e feconde. Ferenze, yermo de edad, listende, salgo para balli salvie, rovizende. Ferenze, yermo de edad, listende, salgo para balli salvie, rovizende. Ferenze, yermo de edad, listende, salgo para balli salvie, rovizende. L'anno prima di correrne alla foce, cantamaci hanno piazza Santa Croce, El suyo canto es si dulce y si sonoro, que a Lui son ascese el ruso y el vento en coro. Cosi scendan minuti in arti e scienze a far più ricca la splendida Firenze. El iman de esa yuda al castello, benden en arnoto al faldador dame, e benden y el toro, da Lui e el silboso, el medici mercante coraggioso. Un abrazo muy grande desde esta tu tierra. Besos a Merche, a las niñas y ojalá nos veamos muy prontito.